Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Aquí tenemos algo muy sencillo, pilotos de señalización, pilotos de carril, es decir, insertables en carril. Como siempre, una anchura de un solo módulo y poco que contar. Este es su símbolo y obviamente, como toda lámpara, tiene dos bornes. Necesita tener tensión en sus extremos, marcados como 1 y 2, pues ahí vemos los bornes 1 y 2. Único a destacar de estos pilotos de señalización que vamos a utilizar es que su tensión de trabajo es de 230 voltios mixta, como marco aquí en grande. Es decir, los podemos alimentar a 230 voltios en alterna o a 230 voltios en continua. El fabricante también nos indica, aparte de aquí con la simbología, que consume 20 miliamperios. Poco más que contar, vamos a ver si es cierto que pueden trabajar a una tensión tanto de 230 voltios en alterna como en continua. Si os fijáis, muy sencillamente, el primer piloto está alimentado con fase y neutro, aguas abajo del interruptor magnetotérmico, y el segundo piloto está alimentado a través de la fuente de alimentación con 24 voltios, por eso estoy usando cable rojo y negro para señalizar que es tensión continua. Aquí tenemos tensión alterna. Si os fijáis, ambos se encienden. Este luce muy bien porque está trabajando a 230 voltios en alterna, y obviamente este luce mal porque le estamos entregando 24 voltios en continua, y él lo que pide es 230 voltios en continua. Como no tengo una fuente que dé 230 voltios en continua, sino 24, ya lo habéis visto anteriormente, pues así es como luce. Si estuvieran llegándole 230 voltios en continua, sí que luciría igual que el otro. Algo luce, vamos a ver, ¿veis? Se nota. Si doy tensión, se apaga y este aguanta un poquito encendido porque como ya vimos en el anterior vídeo, las fuentes de alimentación dan su salida de voltaje durante unos instantes. Como siempre, nos acostumbramos a realizar medidas. El multímetro está midiendo voltaje en corriente alterna, lo tengo pinchado en los bordes del piloto, obviamente nos da 230 voltios. Vamos a hacer las medidas en el segundo piloto. Coloco mi multímetro en voltaje en continua, inserto las puntas en los extremos del segundo piloto, y nos da menos 24 voltios. Es cuestión de polaridad. Si lo cambio del rojo con el rojo, negro con el negro, me da, ahí perdón, cosas del directo, así lo voy a dejar, 24 voltios en continua. Ahí lo veis, continua, 24 voltios, obviamente salida de la fuente, 24 voltios. Como siempre, seguimos aprendiendo. Saludos a todos.